Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Última llamada de Keren Bursin a Handercel, lo hemos hecho antes, lo haremos de nuevo. El famoso actor Keren Bursin dejó su huella en la agenda con su última llamada a su excompañero Handercel. El dúo había logrado grandes resultados. Éxito con los proyectos que habían protagonizado juntos anteriormente. Esta llamada de Bursin tuvo un gran impacto tanto en el mundo de los medios como entre los fanáticos. Aquí están los detalles y posibles consecuencias de esta salida sorpresa. Keren Bursin y Handercel ganaron un gran base de fans, especialmente con los proyectos que protagonizaron juntos, tuvo un lugar importante en las carreras del dúo. La armonía y el éxito que lograron en este proyecto fueron muy apreciados por el público. Keren Bursin se dirigió a Handercel en un programa de televisión que, lo hicimos antes, lo haremos de nuevo, dijo Bursin, su ex. Afirmó que quería reunirse con su pareja. Esta llamada causó gran repercusión en el mundo mediático, Handercel aún no ha dado una respuesta oficial. Respuesta a la llamada de Keren Bursin sin embargo, según información de su círculo más cercano, Handercel podría ver con buenos ojos esta oferta. La posibilidad de que el dúo se reuniera generó un gran entusiasmo entre los fanáticos. Los fanáticos de Keren Bursin y Handercel tenían grandes expectativas ante este acontecimiento sorpresa. Las redes sociales están inundadas de mensajes de fans que quieren que el dúo se reúna en un proyecto. Diciendo, ya lo hicieron antes, pueden hacerlo de nuevo, los fanáticos esperan ansiosos que el dúo regrese a las pantallas. La llamada de Keren Bursin tuvo amplia repercusión en el mundo de las revistas. Muchos programas de revistas y sitios de noticias cubrieron el anuncio de Bursin en sus titulares. Los medios esperan ansiosamente como responderá Handercel a esta oferta. Keren Bursin y Handercel volverán a trabajar juntos y podrían tener un gran impacto en la industria del cine y las series de televisión. El hecho de que el dúo pueda repetir el éxito que han logrado antes se considera una gran oportunidad tanto para los productores como para el público. Keren Bursin y Handercel llamaron la atención por la armonía y el éxito que mostraron en los proyectos en los que participaron anteriormente. Si el dúo se reúne, es una cuestión de curiosidad en qué proyecto participarán. Los fans esperan que el dúo protagonice juntos una nueva serie de televisión o una película. Los productores están muy interesados en la posibilidad del reencuentro de Keren Bursin y Handercel. Se dice que ya han comenzado a llegar ofertas para proyectos en los que el dúo protagonizará juntos. Los productores están en una carrera para traer nuevamente a este exitoso dúo a las pantallas. Keren Bursin y Handercel pueden estar reconsiderando sus planes profesionales en este proceso. Esta llamada de Bursin puede abrir nuevas puertas para futuros proyectos y colaboraciones del dúo. Los fans esperan con impaciencia esta nueva etapa en las carreras del dúo. La industria cinematográfica y de series de televisión sigue de cerca el debut de Keren Bursin. Muchos productores y directores acogen con satisfacción la posibilidad de que el dúo se reúna. Los representantes de la industria dijeron, esto traerá un gran dinamismo a la industria y creen que el éxito del dúo puede repetirse. En las redes sociales se hicieron miles de comentarios sobre la colaboración de Keren Bursin y Handercel. Los fanáticos dijeron, queremos ver a este dúo nuevamente y lanzaron campañas en las redes sociales. Los fans del dúo acogieron este desarrollo con gran entusiasmo. Keren Bursin y Handercel compartirán sus sentimientos y pensamientos concediendo varias entrevistas durante este proceso. Los actores explicarán lo que significa para ellos volver a trabajar juntos y qué tipo de sorpresa están preparando para sus fans. Los directores y productores comenzaron a hacer planes sobre qué tipo de proyecto prepararían si Keren Bursin y Handercel se reunieran nuevamente. Se están trabajando en los escenarios y conceptos de los proyectos que protagonizarán el dúo. Si el dúo se reúne, los preparativos del set se llevarán a cabo con mucho cuidado. El equipo de set considerará cada detalle para garantizar que las escenas se lo den de la mejor manera posible. La iluminación, los ángulos de cámara y la decoración del escenario se organizarán para reflejar mejor la armonía del dúo. Keren Bursin y Handercel comenzarán los preparativos físicos y emocionales para trabajar juntos nuevamente. Los jugadores pasarán por un intenso proceso de entrenamiento para mostrar su mejor rendimiento. También seguirán programas especiales de entrenamiento y dieta para mantenerse en las mejores condiciones físicas. Si el dúo se reúne, sus fans organizarán diversos eventos para celebrar la ocasión. Los aficionados que organizen eventos y campañas bajo el nombre de «Gran celebración del reencuentro» en las redes sociales enviarán mensajes de apoyo a los jugadores. El reencuentro de Keren Bursin y Handercel también recibirá una amplia cobertura en la prensa internacional. Las series de televisión y películas que protagonizaron el dúo tienen una gran base de fans en todo el mundo. La prensa internacional seguirá de cerca este desarrollo. Keren Bursin y Handercel seguirán centrados en sus carreras después de este proceso. Los actores, que se prepararán para nuevos proyectos y colaboraciones después de volver a trabajar juntos, planean dar nuevos pasos en sus carreras. Este desarrollo puede presagiar una nueva era en la industria del cine y las series de televisión. Keren Bursin y Handercel volver a trabajar juntos es considerado un paso ejemplar por parte de productores y directores. Este acontecimiento puede contribuir a la movilización de la industria. Los críticos de cine y series siguen de cerca la posibilidad del reencuentro de Keren Bursin y Handercel. Esto sería un gran beneficio para la industria, dicen los críticos, que creen que trabajar juntos nuevamente dará resultados positivos. Keren Bursin y Handercel continuarán con su profesionalismo en los medios y las relaciones públicas. Después de sus declaraciones, los actores que gestionan cuidadosamente sus relaciones con los medios enfatizarán la importancia de establecer una comunicación precisa y honesta en este proceso. El trabajo conjunto de Keren Bursin y Handercel será un ejemplo para muchos actores jóvenes. La actitud profesional del dúo y la importancia que conceden a la disciplina laboral serán apreciadas por los jóvenes talentos de la industria. La última llamada de Keren Bursin a Handercel tuvo un gran impacto tanto entre los medios como entre los aficionados. El dúo que vuelve a trabajar juntos creará un gran entusiasmo en la industria del cine y la televisión. Si bien los aficionados acogen con gran entusiasmo este avance, los representantes de la industria también acogen positivamente este paso. Mientras Keren Bursin y Handercel entran en una nueva era en sus carreras, el público espera ansiosamente que el dúo regrese a las pantallas. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias!